Muchos os preguntáis ¿Qué buena cara tiene Estefanía? ¿Qué estará haciendo estos días de cuarentena para mantener esa salud mental y ese buen estado de ánimo? Lo que suelo hacer en un día cualquiera de encierro son cositas muy normales. Aprovecho para hacer cosas que tengo atrasadas o aprovecho para hacer esas cosas que todos queremos hacer, pero el ajetreado Ajetreado Aprovecho para hacer esas cosas que el ajetreado hostia tú, ajetreado no es tan difícil Aprovecho para hacer esas cosas que el ajetreado y rápido ritmo de vida por lo menos permiten en nuestros días normales y cotidianos Pues por ejemplo puedo aprovechar para limpiar toda mi casa, porque ya sabéis si vuestra casa está ordenada esta estará ordenada Eres mi copa favorita ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Pero cómo puede un bicho tan pequeño cagar tanto! ¡No comes todo lo que te hagas! ¡No lo comes! Sí, eso Tú desentiendete También estoy aprovechando estos días que son tantos para leer los libros que de normal pues como no tengo tiempo o yo voy a casa cansada pues me los estoy ventilando estos días realmente bebiendo cultura esto también es cultura esto es cultura esto es cultura enológica esto también y ya que el trabajo está un poco paradillo bueno, estoy aprovechando para adelantar cosas de mi trabajo madre mía next next ah nuevo match uff vuelve pa' tu hueva uff qué mal está la cosa por aquí un perrito y patito abrazándose mientras miran por la ventana me muero te quiero te quiero mira mira qué monos por qué tú y yo no podemos ser así también estoy aprovechando para ver esas películas que tenía un montón de ganas de ver porque tengo mi lista de películas ya sabéis que me gusta así un poquito el cine tachando películas de la lista quiénes somos de donde venimos ya búsqueda virus en el top 10 de cosas de Netflix pandemic que pereza delite que pereza delite toy boy peppa pig estas las he visto tan bien futbolísimos en el top 10 y eso no tiene nada que ver con pandemias Lucy vaya mierda de película ay el caballer es culo ahora podría volver a ver hombre Harry Potter no falla nunca uy el curioso caso de Benjamin Button qué peliculón la terminal qué peliculón Blue Jasmine qué peliculón esta mierda me supera así a mí también por supuesto no todo es trabajo porque si no pues os vais a agobiar hay también que tener los momentos de relax los momentos de hacer cosas que te supongan una diversión que te supongan una distracción una evasión de la realidad y bueno al final pues con quien estoy pasando más horas es con mi gato míralo ahí mirando por la ventana mirando espero al hombre que yo quiero también hay que pensar en él si se tiene un animal en casa pues tienes que preocuparte por su bienestar así que juego bastante con él jugamos a lanzarle la pelota venga ven aquí ven aquí que si no vienes aquí es que no tengo trayectoria no hay distancia para lanzarte pelotas ven ven yo con lo pelota ahora tráemela no tú no la pelota ¿quieres que te lance el huevo? ¡corre huevo! ¡corre manzana! ¡corre naranja! ¡corre plátano! jugamos a que yo le persigo y él huye de mí ¿por qué huyes de mí? también le doy muchos mimos cuéntaleis a los amigos del canal lo bien que nos lo pasamos ay, pero ¿por qué te quejas? si conmigo solo es diversión y así como intento que el gato se mueva lo máximo posible yo también me intento mover yo también tengo mi rutina de ejercicios mi tabla de trabajo mi entrenamiento del guerrero pero bueno, un entrenamiento sencillito, un entrenamiento pues para ir lo que es un poco manteniéndose vamos Patry, vamos Patry un, dos, un, dos un, dos, un, dos marcando el ejercicio marca tú el ritmo no puedo coordinar muévete hombre, no si te parece estoy viendo mientras estoy comiendo chuches aguanta vamos a aguantar Patry una más ser capaz de no caerse y cambio con una balancía natural es el último que yo no tengo ocho siete nueve seis toco a un lado y ya al otro pasando ¿por qué? ocho dale dale sonríe y uno vamos a por el siguiente toco al suelo va a haber aquí un descanso para agua Patry que tampoco suponga excesivo esfuerzo porque no es plan de acabar la cuarentena con agujetas y hay una cosa que todas mis compañeras de gimnasio sabrán y es que soy una persona muy coordinada y una persona a la que le encanta valgar por eso intento aprenderme algunas coreografías de Zumba porque creo que es una cosa que si practico se me puede acabar dando pues bastante bien ahora va bien ahora va bien a ver ¿eso es para mi mano o es? ¿o te voy a ir? lo tengo mirado lo tengo mirado lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer ya junto a la espalda bueno me voy a quitar algo lo estoy me voy a quitar de la espalda yo no algo así y que no estoy saliendo a la mierda y después de moverse pues también toca lo que es un poco comer así que me dedico a hacer recetas pero cositas sanas porque es muy fácil recurrir en estos momentos a esa comida que está ahí embolsada que te está diciendo cómeme si no tienes nada más que hacer pero no no hay que dejarse caer en las tentaciones verdura pues esta tentación tiene que ser verdura y beber mucha agua también hay que saber mimarse porque ya sabes lo que dicen mensana incorpore sano entonces pues también aprovecho ratitos para mimarme un poco para decirme a mí misma quiere espérate esto nos ha sacado una mierda se me ha quedado en las cejas oh coño no sale madre de dios si es que me estoy quedando sin pelo en las cejas ay que me voy a quedar calva y esto ya está testado ¿no? en la piel de alguien y bueno pues ya sabéis chicos estas son algunas de las cosas que aprovecho yo para hacer estos días de cuarentena y de encierro son pues cosas sencillas cosas que creo que todos podemos hacer en casa así que bueno con pis de cuarentena espero que la estéis llevando lo mejor posible ya sabéis con esta pequeña lista de cosas que hago yo pues creo que a lo mejor la cuarentena se os puede hacer más llevadera se os puede hacer menos cuesta arriba mucho ánimo a todos en vuestro encierro un día más un día menos y una botella menos también subiendo pa' abajo bajando pa' arriba perdiendo imperdibles que tú no querías que a gusto en tu colchón bañado en sudor ¡Vámonos, vámonos! me encuentro a la luna que estaba dormida estas dos son horas pregúntale al día ¿qué vamos a hacer hoy? pa' darle color pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! todos los días sale sol Chipirón todos los días sale sol Chipirón todos los días sale sol Chipirón C Jin